qué tal bienvenidos a un nuevo episodio del podcast dogma de fe en esta ocasión tenemos un gran invitado a quien apreciamos mucho que nos haya aceptado la invitación a grabar este este episodio a un gran deportista promotor deportivo y un hombre que disfruta la vida don óscar soberano nacacima don óscar bienvenido muchas gracias y pues estoy a la orden y gustoso de pues estar aquí y buscar transmitir valores autoestima experiencias vividas gracias para quienes nos ven en a través de todas las plataformas de redes sociales don óscar tiene dos dos grandes pasiones una eres fue boxeador es entrenador y coach de boxeo pero también su otra gran pasión es el béisbol y le voy a empezar preguntándonos a qué le gusta más el box o el beige bueno así es difícil porque yo empecé a los seis años en béisbol fui a varios campeonatos nacionales como jugador me tocó representar a méxico en dos mundiales categoría 16 18 años en donde en fort lauderdal florida que fue un mundial que representé a méxico a los 16 y lo volví a los 18 me firmaron para jugar profesional a los 16 años papá no quiso me dijo que terminara prepa después volví con con el béisbol profesional con aceleros de moclova llegué a la liga mexicana en 1980 desgraciadamente se vino la huelga de la nave la famosa huelga y que para mí ahorita era legal todo peleaban prestaciones peleaban este servicio médico infonave de todo y pues los dueños se cerraron no crearon la academia de pastegué y cortaron a la mayoría yo regresé a casa me mandaron a naranjeros de hermosillo la del pacífico regresé murió mamá y yo ya no quise estaba joven 21 años no entendía lo que era la la muerte de un ser tan querido como es la mamá seguí jugando profesional pero por semana en la norte coahuila en la mayor de la laguna en monterrey y pues como manager llevé a muchos equipos a nacionales el último fue zaraperitos del ingeniero jorge dávila flores ya como no claro que fuimos es el único equipo amateur que hemos llenado el madero que no cabía un alfiler categoría 15 16 años quedamos campeones y fuimos al latinoamericano y de ahí surgieron muchos muchachos que fueron firmados a nivel profesional gracias a dios decidieron la mayoría mejor estudiar ahora son ingenieros y yo el béisbol creo que fue mi primer amor pero llegó un amante también llamada boxeo el box y pues me trató bien me apapacheó me puso en zona de confort y tuve los dos amores la pregunta a cuál de las dos pues a los dos las amo la pelota fue la compañera de mi vida a la fecha sigo pichando y el boxeo por el el hecho de ser una disciplina dura pero a la vez bonita y que con eso ayuda a muchos jóvenes a retomar estudio a dejar las drogas a bombardearles valores respecto al núcleo familiar por ende a la sociedad yo creo que me enamoré igual pero pues como la canción dos mujeres un camino no se puede tener todo el perro de las dos tortas pero yo hasta ahorita si lo he podido dosificar ya las amo a las dos disciplinas me han dado muchas satisfacciones y creo que si me dijeran con cual te vas pues buscaría convencer a las dos que las dos se vayan conmigo oiga don oscar como como empezó en el boxeo cual 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 fue su entrada al box en piedra negra se andaba como auditor fiscal federal ok en el decomiso de autos americanos yo trabajaba para secretaría de finanzas pero nos habilitaron para cubrir esa orden federal en el decomiso de autos en piedra negras 1993 en lugar de salir en la tarde a las veredas a situaciones que no eran de la orden la orden era como vehículos en movimiento y que no tuvían los papeles legales de instancia había otro grupo lo que pasa en las vegas se queda en las vegas que ese grupo se salía a las veredas a situaciones de otras índoles y yo me salía a correr hoy el sonido de la pedilla y como tú decías desde niño papá pues siéntense a ver el voz yo me hice un aficionado yo invitaba a vicente saldillo era chucho castillo josé medén mitsunori seki que de ahí salió el nombre de mi hijo mitsunori que ahorita si hay oportunidad te cuento la historia y me salía a correr oí el sonido de la pedilla llegué y dije pues es básquet pero porque se oía y vuelvo a ir y bajo las escaleras se llama gimnasio beto estrada en piedra negras y veo a muchos boxeadores entonces le pedí unas guanteletas a un señor ya muy grande don beto estrada y no no me hacía caso le digo nombre si te estoy hablando si no se puede no voltea y dice no por tirar fregazo no te cobro me las prestó empecé a tirar y vi que todos se empezaron a parar y yo dije pues qué estoy haciendo no al final le entregué y me dicen oye tú vas a bucear profesionales sábado no como no si te mueves fregón digo no yo ando en el carros y que aceptaba un torneo si sale y ya con 33 años me metí a un torneo por parte de que me invitó que era primero el mundo javier el chibuya días gracias a dios llegué a la final todo y pues de ahí yo venía saltillo veía que todos entrenar sin un sistema sin unas disciplinas sin un objetivo y yo en el 94 empecé a apoyar siempre en forma gratuita totalmente y metí un programa a cabildo con el fin de que aprobarán escuela municipal de boxeo metí 11 objetivos desde calidad de vida el último llegará a combatir fue aprobado y por la escuela debe traer 25 26 años escuela municipal de boxeo que está en el gimnasio municipal está enclavada en la infraestructura del gimnasio municipal así es histórica y ha atendido pues sin mentir tenibro de registro en veintitantos años arriba de diez mil alumnos diez mil muchachos y muchachas que han ido desde niños niñas señoritas jóvenes hasta adultos mayores porque ese es otro punto desde los 12 años hasta adultos mayores porque más chiquillos no porque todavía no obedecen órdenes y es riesgos trabajar junto a todo el grupo de de alumnos pero hay veces que les veo coordinación y los acepto hasta de ocho años claro venga sí hay una una recomendación en el box una generalizada profesor soberón que es el de a partir de ocho años más o menos es como que la recomendación generalizada por lo que dice usted la coordinación que hacen un poco más de caso los niños puede ser hasta de menos ya marco pero el problema es que como yo soy genérico mis grupos por decir son 72 alumnos y trabajan al unísono pero si fuera específico un niño aprende lo que ve claro y puede ser hasta de seis años desgraciadamente yo no puedo específico entonces cuando hacen fila de dos en el acondicionamiento físico dos 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 imagínate 72 y que el niño no coordine pues va a atropellar al grupo lo van a lesionar pero específico yo creo que un niño puede ser de la que sea y es mejor porque le quitamos la adicción que ahorita está ahora los celulares sí sí y el celular ejecutas pero no tienes coordinación reflejos no tienes una orden con acción instantánea y pues en el celular si estás ejecutando y eso para mí no porque yo viví otra época yo sé que que ahorita por eso ya hay mucho menos deportistas porque prefieren estar en el celular don Oscar lo lo ha notado usted la disminución en en clases y en el interés de muchachos de hacer ejercicio de esto que dice de la adicción al celular claro es peor que una droga eso hasta recién nacidos se los dan y ellos no se dan cuenta que a los cuatro o cinco le están moviendo mejor que un adulto y tú sabes que hay mucho mugreros claro delincuencia y todo el niño no dice pero está creando un switch muy diferente a un niño con valores de convivencia familiar y cuando cenas él ya ni te hace caso él está y si te le pies el celular le mueven ya hay ah no mi hijo está viendo caricatura no sabes lo que está bien sí eso es algo terrible que está pasando y la la deserción de muchos pues se ve no nomás en el box campos de béisbol de fútbol todo ya cada vez hay menos eh materia prima llamada deportistas y con el problema de la infraestructura ya la mancha urbana ya se comió todos los campos y aunque quieras hacer una liga el principal problema es y donde jugamos claro ahorita nomás están los particulares pero son muy mínimos y ese particular lo renta o él mismo hace un torneo de fútbol de bsx yo pienso que en la ciudad falta esa visión formar un complejo deportivo popular hay muchos terrenos en los cuales hasta el domingo hubiera rutas de camiones porque cada una vez tú viaja por la ciudad ya no hay campos ya todos están en construcción y entonces eso está peor agrava más esto de lo de la adicción al celular y que va a pasar en cinco años los terrenos de allá no nombro nombres pero todos los los clásicos los clásicos los clásicos ya se están construyendo allá para la calzada narro todos esos van a desaparecer que va a pasar en cinco años pues no va a haber menos lugares todavía papá me llegas a jugar pues a donde donde entonces yo pienso que aquí las autoridades deben de poner rápido antenitas y buscar formar complejos deportivos como en eeuu y ahora sí ofrecerse los ligas aquí ustedes formen son autónomos la liga es autónoma tienen presente un comodato y a jalar porque si no va a estar muy difícil en la situación Oiga profesor en todos estos años que tiene dando y entrenando muchachos y muchachas box cuál es si nos pudiera sin decir un nombre un caso que lo haya cimbrado de alguien que usted vio que estaba pues deprimido o en adicciones y que gracias al box y gracias al ejercicio y la motivación logró logró salir adelante que casos fuertes ha visto No olvídate es diario pero te nombro genérico evitado suicidio me han puesto profe venga es el único que respetan se quiso orcar he ido suspendo clase he ido he estado hablando con la muchacha le digo Dios me dio un papel muy difícil una misión pero la cubro gustoso difícil porque no hay ninguna remuneración Yo esa noche me estuve hasta la una de la mañana tuve que emplear psicología inversa porque hay que conocer a cada alumno el carácter todo le dije mira no te preocupes hay una camioneta tengo una pistola pues eso fallaste Pero ahorita no está registrada te la traigo y no profe listo tienes llorando a toda la familia de que se trata reprobé en la prepa nocturna y luego pues hay miles que han reprobado No pasa nada y luego pues tener que hablar se pasa el tiempo ya no cené en la mañana ya no desayuno y eso he tenido problemas muchos de situaciones de suicidio drogadicción no se diga pero ahí viene el bombardeo de valores listo duda de todo menos de ti No es que yo agarré la droga porque ya no puedo estudiar no tienen dinero mis papás mi papá es padrastro me golpeaba y empiezan a fluir todos los problemas con una palmada la energía no se pierde se transforma al momento desde siempre se inventó el aplauso para por lo positivo negativo hacer corto y radiar una energía por eso cuando te recibías o sacabas un resultado Hasta se te enchinaba la piel porque la energía que emana de los aplausos entonces yo siempre navegado brindándoles cariño amor respeto y sobre todo que crean en ellos todos nos quejamos de la delincuencia y me rompieron el para abrir el aleta me robaron el estereo méndigos esto si pero pero como sociedad que estamos haciendo Y yo sé que hago como decía papá con un granito de arena se formó en la playa con uno que salve será bien visto a los ojos de Dios y sé que soy mínimo aunque tengo a pesar de tantos alumnos que han pasado mi función es mínima porque no tengo la jerarquía para ejecutar programas masivos Pero en lo que toca a mí me siento satisfecho drogadicción muchos que ahora son ingenieros han estado hasta en Estados Unidos en curso unos que se quisieron suicidar otros que en la moto no entendían que pues no pusieran en riesgo su integridad La otra muy fuerte los tatuajes ahora ya están en los cuellos en la cara y todo eso hay que tocarlo con mucho tacto para no herir susceptibilidad porque ahorita ya llegas a decir algo como Carlos Santana y te caen encima Está muy difícil tocar temas así pero yo tengo esa habilidad les digo disculpa el cuerpo es un santuario que Dios te dio porque los rayas como ustedes dicen tú llegaste así no yo no te conocía pero si vuelves a hacerte uno pues creo que no te sirvió de nada no importa lo que te sirva agárralo lo que no tíralo a la basura Pero te voy a poner un ejemplo delante de todos por decir 72 levante la mano quien sabe tatuajes marca Dios es perfecto cada quien en su religión hay un Dios pero viene siendo el mismo Levante la mano que tatuaje les dio Dios porque Dios es perfecto nos dio un tatuaje único no pues la vida el corazón el alma es tatuaje marca no bueno levanten su dedo pulgar Esto llamado huella digital millones que estuvieron millones que van a venir jamás nadie lo tiene como le hizo Dios y es nada profe pero no se ve haz un cuadro Mándalo imprimir el tamaño que quieras con fondo blanco la huella en negro fondo blanco huella en rojo X como quieras y ponle la mejor frase que te haya marcado en tu vida en tu casa en el gimnasio en la escuela lo que más te haya marcado Un ejemplo nunca bajes la mirada porque al hacerlo perderás de vista el horizonte tus sueños pones tu huella Pones la frase y cualquiera que entre a tu casa se va oye y de quién es se impacta porque la energía no se pierde se transforma y por eso la gente de antes no quería tomarse foto No me roba energía tenía algo de cierto o mucho la energía que emana en una fotografía Se plasma pero no se pierde y no lo digo yo es un principio físico oye compadre de quién es pues es de mi hijo Y por qué se impactan porque es divino y por qué santas muertes esto hay miles de moldes iguales por qué esto por algo esto tiene que ser por algo yo he estado en una operación de la cabeza seis horas en la cadera siete te puedo contar que que yo estuve en algo fuera de lo terrenal sé que existe Pero como le hizo para que nadie tuvieron igual la tenga igual entonces ese bombardeo esa experiencia ese consejo muchos dicen profe se acuerda a mí yo jamás me volví a tatuar Profe mire yo si me iba a tatuar por jamás con el ejemplo que me dio entonces yo por dentro me siento contribuir a algo positivo yo no yo no tengo nada en contra del que se tatúa pero se está haciendo un vicio también Ya las piernas ya las piernas los chamorros de las chamacas y a ellas les digo ustedes tienen un sex appeal hay una situación hasta en la piel que atrae al al macho en este caso por el color el tono las hormonas las hormonas y luego los rayas y entonces les dice pero siempre al último si te sirve algo agárralo si no tíralo a la basura Entonces la pregunta yo creo que pues me siento satisfecho de seguir en esto hasta que Dios quiera porque me habían augurado que ya no me ya no cruzar el pie que no sé que es cierto Pero yo le dije Dios me la mando Dios me la va a quitar y ahora el doctor Carlos Macías de microcirugía articular sube videos míos estas son mis operaciones No más que él tiene un carácter loquillo y fue una operación de artrosis de cadera donde te cortan la cabeza del fémur acá fue una placa de titanio con 27 remaches Y eso por qué fue maestros fue un oper en la manopla que no debes de manoplar con guanteleta y fue error mío de que no me di cuenta y un peso completo donde yo esperaba me impactó de lleno y sumió fracturó el seno frontal se sume la cara me abrieron de aquí a aquí porque no me dejé que me pelara no firmé si me iban a pelar Urgía la operación y me abrieron de lado a lado para sacar la fractura poner la placa de titanio y cada que viajo en unos aeropuertos suena y acá también Y si no ve que trae Y pues me buscan y digo no mira si ah no 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 pasa pasa pero Por un no pero pues pegaba fuerte Por 98 kilos Y el error fue que trae unas guanteletitas esas de santo claus de vinil Ya Debes de manoplar con guante para evitar que resbale Pero aquí ni resbaló sino al hacer así en lugar de darlo ahí me lo dio de lleno Y como haces presión pues olvídate tronó como si hubiera sido una nuez Eso es lo que les digo ya ve que ahora hay muchos deportes de contacto que yo respeto mucho que son muy brutales pero yo que tengo muchos años muchos años Este le contaba antes de que empezáramos a grabar que mamá mi abuela Yo le decía mamá que en paz descanse mi abuela Fidela la mamá de mi mamá mi mamá Tengo tuve dos mamás Tengo una mamá y tenía otra mamá Era la que me sentaba de niño a ver las las peleas de los sábados en la coliseo Este y me tocó ver por ejemplo al macetón Ah David Este con una con una pata arrastrando Es que en la moto había tenido una lesión ¿Peso completo? No era crucero Crucero 81 kilos Ok abajito Ese lo trajeron a Saltillo Ah mire Al estadio olímpico Lo trajo mi tío que en paz descanse el Mario Nakasima Moreno Ya Que era presidente de la asociación de box Pero él nunca hizo deporte pero apoyaba ciclismo, boxeo, todo Y lo trajo y le ponen para dar la exhibición a uno de Lanarro Ya sabrás como era Lanarro Era Jaramillo, el búfalo Jaramillo Ok Entonces cuando llega David traía Y vas a ton Pans gris, Pans gris, suelto Y entra el búfalo Jaramillo Y yo le andaba ayudando a mi tío Yo tenía 17 años Campeón Voy a dar una exhibición con usted El ring lo pusieron ahí En la pista del estadio olímpico Ah como no Si Mijo lleva el micrófono y ya Ya va a subir el campeón Campeón nacional Que era lo máximo antes Campeonato nacional Pues donde que sube Y cuando empieza a renquear, a moverse Todos los de Americano y todos los de Lanarro Eh, eh, búfalo No hombre, ese chueco te lo comes y te vas para arriba No sabía lo que estaban diciendo Y lo dice Sí, sí No, dile que cuál exhibición Que en serio Y que Entonces Pepe Morales Que después lo conocí Le estaba amarrando los guantes Eh campeón Quiero que sea en serio Y luego voltea y dice No amigo Era tipo soldado El pelo Era un tipo soldado ¿Lo recuerda al Macetón? Y luego dice No amigo Usted es de universidad Yo vine a dar una exhibición Hablaba pero Tremendamente David Macetón Cabrera No, no Que yo quiero En serio Y empiezan todos Los de Agricultura Y diciéndole Maldiciones Entonces Él dice Espérame Pásenme el micrófono Y se lo paso Señor Jóvenes Yo vine a una exhibición No a que me insulten Pero ¿saben qué? Soy hombre Y tengo orgullo Claro Quieren ver Tancasos De veras Los van a ver Quieren ver chingazos Y los Terminan de ponerse Amárrame bien Pepe No No pues Lo dejó Arrastrado A ver si la gente De producción Nos ayuda Encontrando un video Del Macetón Para que vean Porque era increíble Porque arrastraba una pierna Totalmente Tipo en tabla Y lo dejó tirar A lo mucho 30 segundos Se acabó Se acabó Y tipo Conmocionado Después mi tío Dice Oye mijo No subes tú Tú siempre habías Movido Y te ves bien Muy bien Sí Y yo le ayudé A que diera la exhibición Un round Después bajó Y estaba abajo De las tribunas Y llegó este muchacho El campeón Pues lo que le ayudé No me da para Y todos Eh órale búfalo Y pues ya El campeón Pepe Dale 200 pesos Aquí al muchacho Nunca vuelvo a hacer eso Profesional Es una cosa Usted ama Teresota No ya le dio Y pues Él vino a Saltillo A dar esa exhibición 1977 Fíjese nada más 1977 Después Después peleó Por los campeonatos del mundo Ya fue cuando Chihuahua Lo llevaron Ya a Estados Unidos Ya más grande Un nivel Ya no Ya no daba Con la suerte Ya no Oye que bueno Que ya empieza Que se mete A aguas profundas Para hablar De lo profesional El boxeo profesional ¿A dónde lo ha llevado? Don Oscar ¿Cuáles son los países Que la satisfacción Que el boxeo profesional Le ha dado De conocer Japón Y otros países? Pues muchas Porque es un trabajo En comunión Boxeador Manager Pero por las relaciones Que uno va teniendo A nivel administrativo Y ayudar A lo operativo Que es tu boxeador Pues he viajado Pues he viajado A San Luis Misuri Filadelfia Youngstown Ohio Puerto Rico San Diego Los Ángeles Tokio Osaka Japón San Diego Austin Houston Acá van a ir a Chicago Chicago Washington Miami Pues por todo el mundo Pero la experiencia más Que me Que me Más satisfactoria Haber estado Tres días Viviendo en la mansión De Hugh Hemner Ok El que era el dueño Playboy La mansión De Playboy Ahí peleó Mayela La Cobrita Pérez Ya Y Estuvimos ahí Tres días Es en el jardín Es una mansión Increíble Como subir Lomas de Lourdes Hasta más arriba Tiene pista De hielo Zoológico Helipuerto Y la mansión Aparte Al frente Tiene puros carros Antiguos Pero nuevos O sea De pe a pa Y el señor Al último De la pelea Nos habló Por medio De un intérprete Que Hugh Hemner Quiere Ver a Mayela Y pues En su propia casa Tenía Guaduras Pero Andaban artistas Como Burreinos Ya Arnold Swart Porque invita A muchos artistas Y todos Andan Pues en la casa Y la función Ahí en el jardín Y luego Le digo Y podemos pasar Porque él estaba En las butacas De adelante Holly Bridget Y Kendra A las tres Que vivían Con él Subían De conejitas Era Un hobby Para él Y se divertía Con eso Tenía el dinero Para eso Y luego Ya pasamos Y dice Holly La preferida Dice Hugh Quiere darle Un premio Y le da Un dinero Y le digo Muchas gracias Y luego Le agarra Hugh Hemner Una camisa Que traía De todas Las playmates Que tiene Ahí tenemos Creo que tenemos Su foto Ahí con Hugh Hemner Para nuestra gente Y luego La brasa Y la brasa No Tremendo impacto Del señor Ya tenía Ochenta y tantos años La camisa Un saco Sin abrochar Guaraches Los pies Parecían De una dama Y la brasa Le digo Eh maje Hazte para acá No te vayas a llevar De mi De mi Conejita Y voltea a Jolie Eh Hugh Habla poquito Español Y entiende Le digo ¿Por qué tiene? Pero que se venga Para acá Y ahí estuve Fue algo Grandioso Conocer una mansión De esa naturaleza Que yo nomás La había visto En revistas En videos Y estar ahí Pues Es algo Que dices Me gano Con mi trabajo Este tipo De experiencias Claro Y lo otro Que a lo mejor Eso fue lo más fuerte No la mansión Fue en Tokio Japón Mamá Lloraba mucho Porque mi abuelo Llegó de Japón Si Eso Quería que nos contara En 1908 Por ahí Ya ¿De qué parte de Japón Era su abuelo? De Kurume Es un Le llaman Eh Condados O Tiene un nombre Comisarías O condados Kurume Está cerca Ahí de Osaka Ok Mi abuelo Se embarcó A los 18 años Dos mil japoneses Que es lo que hay en México Ese barco Es todo lo que Ha ido diseminándose Ya A raíz de ese barco Puro japonés De 18 o 20 años Que habían cometido Alguna falta En la casa En el trabajo Viendo a la novia Tipo la de Karate Kid Sí Se ve fantasiosa Japón es una cultura Muy De muy diferente De mucho respeto Y Pues Un anuncio Quien quiere Estados Unidos Se embarcaron Y se sube su abuelo Un ejemplo De una falta Por decir que aquí Le dijeras a tu hijo Ve a Loxo Aquí a una cuadra Tame una soda ¿Por qué no va a él? O sea Ya con eso Ya Y entonces Vinieron Llegaron a Manzanillo Ahí hubo un problema Estados Unidos Japón Los coyotes Los abandonan Y ellos Se empiezan Desesperados Pero todos traían Papiroflexia Karate Traían En Japón Es obligatorio Llevar una manualidad Florería Pastelería Las grandes pastelerías Es gente de allí Sí, sí, sí Grandes florerías Igual las florerías Todo En México Televisa Las florerías Que los atienden Es eso Mi abuelo Llega a México De México aquí A Santillo Y en la plaza Acuña Llega Y empieza Con un Negocio De De Hacer nieve Y de flores Sin saber idioma Y se ve en español Sí Solo japonés Y se va Para arriba Dio clases En el Ateneo De karate Y al casarse Con mi abuela Vienen cinco hijos Entre ellos Mi madre Mi madre Trae mitad Mexicana Mitad Japonesa Yo veía Que lloraba Mucho ¿Por qué mamá? No, siempre quise Conocer la tierra De mi padre Ya Pero pues Mi abuelo Hizo cuatro meses En barco Y Ya después El avión Pues carísimo Claro No, un día Te voy a llevar Pues yo De diez Doce años Ah, que me dijo Sí, un día Te voy a llevar Y entonces Una vez Estaba llorando Lo que hice Es que veías El box De los habas Pasan La de Vicente Saldívar Contra Mitsunori Tremendas peleas Que dieron Tres peleas Y En Japón Dice Papá Ya sabes Cómo recibieron A Mitsunori Y mamá Está en el abado Y Papá Bien gustoso El sábado Que ganó El zurdo De oro Vicente Saldívar Y lo dice Ya sabes Cómo recibieron A Mitsunori Y En Japón Mi hija No Y dice No Donde bajó Del avión Le dijeron Tus paisanos ¿Qué pasó Mitsunori? No Pues Mitsunaron Y Mamá La abrazo Y le digo Mamá Cuando tengo un hijo Le voy a poner así Y fíjate Dios me concedió Conocer al nieto De Mitsunori Seki Mire Y mi hijo Oscar Le puse Oscar Mitsunori De ahí Cuando yo llego A Japón Pues mamá Ya había fallecido Me llevé una foto Y vuelvo a repetir Yo creo en eso La energía No se pierde Se transforma Y esa foto Llevaba energía De mi madre Mientras corría Mientras corría A mi boxeadora En el parque Días anteriores A la pelea Yo escarbé Abajo de un templo La puse La puse La foto En un cuadro La tapé Hice una oración Y le dije Y le dije Te cumplí Te traje A Japón Te traje Y hay Hay esta cosa De los pesos Más ligeros Don Oscar Encontrar Los rivales En Asia Lo que le pasaba Mucho a Finito Que a Ricardo A Finito López Que una buena Parte de su carrera La hizo en Asia Porque no encontraba Por los rivales De su peso Este Acuérdate Que Japón No tiene Ningún problema De obesidad Porque toda su comida Es acorde Al mar Donde viven Allá Es muy difícil Pues si ves Un gordo Será de sumo Pero son Manejados Para eso Pero muy difícil Y son Bajitos El chino Es alto Pero el japonés Es de complexión Mediana Para abajo Y aparte Son delgados Porque Su comida Les ayuda A tener Esos pesos Y entonces Cuando Surge alguien Bueno Pues muchos mexicanos Se tenían que ir Para allá Ricardo Arredondo El otro Linares Este Finito José Meden El Huitlacoche Porque Pues allá Había rivales Y les ayudaban A hacer la carrera Y Japón Pues no es porque Sea mi sangre Yo tengo Mamá La mitad Yo tengo Un cuarto Pero 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 los valores De allá Mis respetos Este Un país ejemplar Ahorita El gusto Del boxeo También No los obligo Pero me llena Que todos Mis alumnos Cuando llego Y me quedo Y le digo Oye Todas las Camas La mayoría Dice Si porque Usted contagia La forma De 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 Salvar Entonces Los junto Y les digo Saben que La caravana japonesa En Japón Yo hacía esto Y ellos No dan la mano Y el intérprete Me dijo México Japón Une Une Dos Y La caravana Quiere decir Confío Ciegamente En ti Que no me vas A traicionar Ya En una Lealtad De la amistad Que Que Tengo O que Estoy conviviendo La caravana Es esa Confío Ciegamente En ti Y Pues yo Desde niño Y Pues yo no me fijaba Y lo hacía Y lo hacía Y ahorita A la fecha Todos los que están En esta etapa Porque ha sido Etapas Etapas Llego Y todos Y todos Me saludan Pero ellos Ya conocen Cuando ganamos El campeonato Nacional Que estaba Reventar El madero Esa es Otra cosa Que yo digo Bueno A lo mejor Influyo En eso Dimos la vuelta Olímpica De quedar Campeones Nacionales Y nos formamos Enfrente del Backstop Y algo Increíble Que se me enchina La piel Y se me enchina Donde Una Dos Tres Y hay fotos Donde estamos Los catorce Porque eran Catorce Jugadores Y Mánager Que era Guadalupe Chávez Yo coach Y Marcelo Juárez Que en paz Descanse Que acaba de fallecer Y pues Todos El madero Como una forma De respeto De haber ido A apoyar Y confiar Ciegamente En la afición Y fue algo Grandioso De esa caravana Que es mi bandera Es mi símbolo Cuando yo saludo Hay unos Que lo toman A lo mejor Se denigran No Yo soy sencillo Humilde Nunca me voy a dejar De denigrar Pero es una esencia Un valor Que me fue Transmitido De mis padres Por generaciones Así es Por generaciones Y es esa El símbolo De la caravana De De todos mis alumnos En la escuela Municipal De boxeo Oiga Maestro Este Vamos a A entrar Al terreno De De los De los gustos Este El boxeo En los últimos años Para mi El boxeo profesional Con tantas divisiones Antes era mucho más fácil Este Ver el box Porque Había ocho divisiones Y listo Y contaba Con un amigo Esta semana Antes La división Que uno veía Maestro Y la que Era Eran los pesos Pesados Era La de Presumir Era la reina Porque Pues sabíamos Que se acababa En un knockout Para cualquiera De los dos lados La estaba esperando Uno Ali Y Fraser Foreman Norton Norton Este Después llega Tyson Holmes Este No Era Una Había un boxeador mexicano Que llegó a pelear Con Joe Fraser De verdad Mire No lo sabía No lo sabía Si El pulgarcito Ramos Uno de México Y ese Pues aquí No tenía muchos rivales Pues le ponían Ganaba Y donde Que nada Pues al pulgarcito Lo va a matar Joe Fraser Pulgarcito Muy alto Y que lo tuvo Un va a pulgarcito En el primer round A Fraser Y decía Papá Mira Lo que hizo Pues si Pero nomás se levantó Y lo hizo enojado Lo acabó A Pulgarcito Ramos Y la división Reina Le llamaban En esa Porque surgieron Tantas Divisiones Intermedias Pues por Mercadotecnia Por Negocio Negocio Entonces Pero antes Eran pesos Específicos Gallo Pluma Dijeron No ya después Metió un super gallo Súper ligero Mediano Súper mediano Y ese Boxeador Ese si era mexicano Al cien por ciento Manuel El pulgarcito Ramos Después que Andy Ruiz Era un mexicano No no Era un México americano Así es Como tenía las dos Nacionalidades Lo metía una matera Representaba Acá California Porque pues en México Pues hay para que Tener puntos para Baja California Y se traen muchos pochos Aquí en Saltillo Hace Décadas Hicieron lo mismo Fue una molestia Para todos los deportistas Que Inedek Traía ya un nivel Competitivo Vean puros Nacidos En Estados Unidos Que eran becados Para representar Coahuila Hace décadas Y Andy Ruiz Y Andy Ruiz Fue igual Muy buen boxeador Y le reconocemos el mérito Pero mexicano Pues yo creo nomás El papel Sí Porque el curso Toda su vida Cursó hasta andar mal Porque pues Allá tú sabes Que lo de las drogas Está peor Así es Entonces La división reina Creo que Era los pesos pesados Oiga Como le decía Entrando al terreno De los gustos Para usted ¿Qué es lo más grande Que ha visto usted En el boxeo? ¿Lo haya visto En persona o no? ¿Qué? En términos de habilidades Incluso si se haya consagrado Como tal o no ¿Qué es lo que es tú? ¿Qué bruto? ¿Este era un fenómeno O es un fenómeno? Pues Simplemente Con mis alumnos He visto Gente con demasiada habilidad Facultad Desgraciadamente Faltos de disciplina Ya ¿No? Y a nivel Genérico Ver ¿Y qué es una lástima? Dice que Al que admiro Saber retirarse Es que es el problema En el boxeo Checas los récords Siempre vas a ver Oye En las últimas Perdida Perdida Se llama Chambiar No saben retirarse Les queda la purguita Y lo Todavía le dan Todavía le dan Por el nombre Ricardo El Finito López Para mí Es lo máximo Saber retirarse A tiempo Reconocer Que hizo su carrera Está bien Física Mentalmente Y dice Hasta aquí Se retiró a los 37 años Y mucho No ¿Por qué? Sí Pero ellos no van a ver Tu vida Si quedan mal O si llevas alguna lesión Él se retiró Él se retiró Íntegro Y luego todavía estudió Y daban buenas conferencias Motivacionales Sí Tuvo ese pequeño tropezo ¿Se acuerda? Con el empate que tuvo Con aquel Guatemala Con el búfalo Jaramillo Así es El búfalo Rosendo el búfalo Álvarez Con Rosendo el búfalo Álvarez Que lo Que lo sienta Primera ocasión En que Visitaba la lona El Finito López Termina en empate Así es Eso fue un cabezazo Si usted recuerda Sí Y él se quedó con la pica Y viene la revancha Y ya la revancha La gana bien Y vean Lo más fregón Que él se retira Sabiendo que no lleva Capital Porque el peso chico Antes No pagaban Y luego Don King Lo agarró menos Pero Mis respetos Es lo más grande Para mí A nivel Boxeo Saber Cuando debes De retirarte O El momento Preciso Ese es No nomás en boxeo Todos los deportistas Eh Pues cómo vas A manchar Una carrera Que hiciste Pues Pasa Por la adicción De Del negocio De buscar La fama El aplauso Es muy difícil La controversia Es con el Canelo Alvarez Yo le digo No Mis respetos De que Lo Lo Trajeron Desde la nada Claro Bueno ya cuando Llegó Fue un producto De mercadotecnia Televisora Con promotores Oye este güerito Vende Y empezó La mercadotecnia De De llevarlo A él Si me preguntas Que si son legales De las peleas De las peleas Mejor Ni te digo Porque Si hay miles Arriba De mejores Lo incongruente Es el CMB Que es la organización Consejo mundial De negocio Ahí si puedo hablar Porque le permite Si él es campeón Aquí Porque no quiere Enfrentar al uno Entonces para que Nos fregamos Para que nos queremos Fregar de meternos Entre los diez Buscando una pelea Con el campeón Porque brinca Cuando él quiere A divisiones Que dice A ver Y los diez Que estaban En esta división Porque les quitas El derecho Si este es Número uno Tú estás acá Porque vienes Y le quitas El derecho Estás quitándole Días Meses Años De esfuerzo Que pidió Yo ya estoy Yo soy Y eso es lo que molesta Y a malazos Y eso es lo que molesta Ahorita El Germán Oye Pues como si peleó En 149 En 154 A 178 Pues ahí Como quiere Canelo Que la gente quiera Que crean en él Ahora Ahora Te pongo la más Más La experiencia Que los conozco Jorge Kawashi La culpa no es de él Él es millonario Fue Senador Porque él Tuvo para comprarse todo Y podía ir ahí mal A las sesiones Y todo Dijo Quiero ser boxeador A ver A ver Chécale el récord Y le pones Bo rec Jorge Kawashi 11-0 11 knockout Tres títulos ¿Por qué permitió Sulaiman Esa injusticia Burla Para todos los que andamos Claro ¿Por qué? Porque tú ves Y hasta ponen La burla del boxeo ¿Es la burla del boxeo? Pero ¿Quién es más burla? Sulaiman Porque le dio El consejo Los tres títulos A una persona Que por dinero Quería ese hobby ¿Se los compró En los campeonatos? Pero Pues es una falta de respeto Primero A la disciplina del boxeo Segundo A todo el que andamos En el box Dices Este pobre chavo Siempre Y se corta Y sigue Y no llegamos Y aquel Que no Que tira rasguños Pues como Y luego Ya nadie creía en él Y se fue A China La última Con olivas Un boxeadorcito Se lo llevó En el avión Le pagó No Los chinos Los querían linchar Pues claro Era una burla Porque Pues oye Y ese video Ha sido viral Sí Pero le digo No, no, no No se enojen con él El que tiene dinero Puede Buscar lo que Él quiera comprar El problema es que Se lo permite Porque se lo permitió Porque le dio Tres títulos Internacional Y uno mundial Y eso no se vale Pero bueno Pues tú sabes Que con dinero Decíamos antes Baila el perro Así es Y Ese Te mencioné A Finito Como máxima Satisfacción De Saber que en el boxe Hay gente Con esa inteligencia Y te menciono Lo de Kawashi Como lo peor Del boxeo En los 40 años Que ando Es lo peor Que puedo yo Es una burla Oye Creo que hay Un dato Que hemos tenido Más de 250 Campeones mundiales De boxeo Y no veo Que sea El deporte nacional No Es Es increíble Nadie nos ha dado Más satisfacciones Que en términos deportivos Que el boxe Y nos podemos meter Este A nombres Increíbles Desde Medel Ratón Macías Por supuesto Chávez Chávez Nuestro Nuestro gran orgullo El mismo Canelo Que hay que reconocer Que es un gran deportista Es un gran atleta Este Y es un gran hombre De negocios Este Pasando por Finito López Rubén El Púas El Púas Este Barrera Martes Este El Terrible No, no Este Gente Extraordinaria Que ha sido Ahora ¿Por qué? Pues dices Oye Este específico Un boxeador Y su equipo Mana y Seco Acá son 25 jugadores Y esto Y esto ¿Por qué acá Siendo específicos Menos Nunca se apoya Y acá Sí Ah, no Pues es que ellos cobran Sí Pero ahorita No, pero los dos están bien Y ahorita Este La muerte Para el que quiere practicar box Mil pesos por round Es lo máximo Que te pagan No, hombre Y dices A cuatro rounds Cuatro mil pesos Te gastas más en vitaminas Sí, por supuesto Tu uniforme Tus zapatillas Dos mil Y vas Y no te queda Yo creo Ni veinte pesos En la bolsa Y luego Si te cortan Y esto El contrato Dice La empresa No se hace responsable Y todo Es una disciplina Muy difícil Pero te decía A la vez Muy bonita ¿Qué es El sueño? Pues llegar A ser Campeón Donde Campeón mundial Entonces yo por eso A mis alumnos Hay una bandera Prefiero tener Un amigo Profesionista Que un amigo Boxeador Y les explico Por eso el objetivo De calidad de vida Hasta Son nueve Hasta llegar a combatir Es por eso Les explico Un boxeador No tiene aguinaldo No tiene infonavir No tiene servicio médico No tiene prestaciones Prefiero Un amigo Profesional Yo no te apoyo Si no te recibes Ahorita tengo a Miguel Sierra Que es ingeniero industrial Sí, claro Lo conozco Sí Es ingeniero industrial Parece que Hoy me llega el contrato Pelea en Tijuana Tengo a Moni Trejo Que fui Y la llevé A la Guane Se nos dio Que le dieran Una beca Y luego se le aumentó Por quedar Subcampeona nacional De 32 universidades No, es que Guane no tiene box No Tú apóyala Con la papelería Para inscribirla Ella sigue entrenando Acá Y representa a Guane No, pues ya Cuando Moni Queda subcampeona Pues ya sabrás Guane Las fotos Y todo Y le aumentaron Moni es licenciada Mayela es licenciada En educación física El pajarito Un muchacho Que va 6-1 Lo conozco también Sí Se recibe En este semestre Ingeniero industrial Muchas cualidades Pajarito No, ese Lo llevo 6 ganadas Una pérdida Pero profe Me da chance De terminar la carrera Y yo quiero seguir Como dice usted Se puede compulsar Le digo Sí Y así Todos Tienen Esa bandera Prefiero tener Un amigo Profesionista Que un amigo Boxeador Y lo entienden Porque ven Otros casos Nada Pues no se dio Y ahí andan Pues ¿De qué quieres Hablar? De lo que sea Pues no De eso no Y ya no estudiaron Así se pasó La etapa Entonces yo creo Que me va bien Con mis Bombardeos De valores Me va bien Con mis experiencias Vividas En el sentido De Inducirlos A una línea Positiva De calidad De vida Por un ejemplo Levanten la mano Quien le da un abrazo Un beso Al papá Increíble Nadie Nadie la levanta Entonces pongo Dinámica Rápido Le digo Mi clase No nomás Es operativa Mi clase Es así Y si te llevas Un valor bien Y si no Te lo dije No importa Si no lo llevas Siento al muchacho Miren Él es el papá Viene bien cansado Del trabajo Le pagaban Muy poco Y necesita Un informe Tu hermanito El otro El otro Llegas tú Con el celular Pasa Y yo Lo hago de hijo Paso Ni le pregunto Cómo está Mamá Sírveme de cenar Y esto Ahora miren Ojalá un día Lo hagan Y van a ver Qué se va a sentir Llegan Sin el celular Que hay papá Abrázalo Dale un beso Hola ¿Cómo te fue En el trabajo? ¿Qué necesitas? Un masaje papá Oye vieja ¿Qué fumó? ¿Qué tomó Este canijo? Pero Al otro día Va a presumir Con sus amigos De trabajo Llegó mi hijo Y esa vibra Que tú le pasaste Es un pago De la friega Que se llevó Y se está llevando Para tener al nido De buscar tenerlo De perdido Con lo indispensable Y entonces paso Y según el papá El muchacho Que pongo Y paso ¿Qué hace papá? Y le doy un beso Y todos Eh profe No le da pena Le digo No así Ustedes no les debe Dar pena Ustedes deben Atender a papá Y a mamá Mamá En que te ayudo No yo lloro Cuando Profe Llegué Y le hice a papá No se la creía Papá Y yo por dentro Oh Gracias Dios Porque Es algo Ya se nos cumplió algo Si son valores Tiene el sentido La vida Y les digo Ya cuando esté Allá en el panteón Pues de qué va a servir Ahorita Díndense Su sangre Por ellos Y por una bendición De Dios Los escogió Para que vinieras Al mundo Ah sí Y eso es lo que También me ayuda Ahí De que dicen Qué ganas Con estar Todo el día Si ese es nuestro horario Pues cóbrales No Espérame Pues yo le prometí A papá Hacer mi trabajo En esas condiciones Siempre Con gusto El día Que le pierda El amor Y el gusto Hacerlo Pues cuenta Con que No yo no voy a Nomás cubro Mis horas Y ya Pero Creo que nunca Lo voy a perder Te imaginas Con una placa Aquí Con una protes Y me ves Yo no soy Un instructor Dale ahí Yo estoy Al mismo ritmo De todos Profe No le pesa Su edad Le digo No 65 Todavía falta Mucho Para 90 Y se atacan Y se atacan De risa Eh Profe Usted Trabaja más Que todo No Usted va a Trabajar más Que yo Y si es algo Que me ha ayudado A mantener Un hambre Un hambre de triunfo A mantener Una actitud Hacia la vida No perderla Y le doy Gracias a Dios Este trabajo Yo fui Subdirector Mucho tiempo Ya 9 años No fui Director Sé cubrir Lo administrativo Pero sería La pregunta Que prefiero Administrativo Al operativo Como lo de Box y béisbol Lo operativo Porque yo Atiendo ahí Infinidad de casos Que Ese es el pago Que yo no puedo Ir a una tienda A comprar Deme dos kilos De satisfacción Pues De dónde Deme un millón De De vibras De sentir Un gusto Pues no ¿Verdad? Entonces Yo Fui director De deportes De la ciudad 2007 2008 Y 2009 Y supe Hacerlo Administrativo En muchas Cosas Que Yo veía Las pude cubrir Claro Con el apoyo De las autoridades En el organigrama De flujo De mando En ese entonces Estaba Director De desarrollo Social El profesor Álvaro Morena Y como Sería El apoyo A mi A mi Puesto De director Que le pedí Me piden Urgente Traer la función De TV Azteca Que se llamaba Cinturón Azteca Muy famoso Y en un día El profe Álvaro Me dijo Dale Para adelante Soberón Fum 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 No hombre Convertimos El gimnasio Municipal Como Las Vegas Claro Claro Todo puesto Por la Por la Televisión Por la Televisión Así es Traían No hallaban donde Torrión le prohibió Tuvieron un problema Y ya tenían que hacer La final Entonces ahí Pum Camiones Y luces Taparon Todo el gimnasio Un póster Grandísimo De Cuchulito Montiel No No Parecía Las Vegas Y se hizo La final La ganó El 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 Bad Boy Rosas Le ganó Al que murió Al Gallito Rocuta Ok Que Interesante Lo que menciono Ahora De TV Azteca Porque en este En este tema De las televisoras Como TV Azteca Le siguió apostando Al boxeo Si Este Ya Televisión Se retiró Se retiró Prácticamente El boxeo Bueno Se llevó al zar Este Para un Un poco competir Televisa Pero Pero Sigue estando muy fuerte El tema De boxa Azteca Y como Como le apostaron A lo que para mi Es el deporte nacional Claro Este Aquí les encanta El fútbol Les encanta estar sufriendo Este Siempre Porque pierde Las elecciones Y pues allá Ellos Pero Pero yo prefiero Ver las satisfacciones De nuestros campeones Mundiales Campeones Y campeonas Mundiales En el boxeo De todos los nombres Que ya hemos mencionado Profesor Y aquí va Lo Quiero comprometer Es Si usted eligiera Tres o cinco Campeones Mundiales Mexicanos Que nombres Se anima a dar Profesor Primero Primero Alguien muy grande Humilde Que supo Canalizar Su Su Necesidades Y sabía Que había Que entrenar A fregarse Rubén Olivares En Púas Que ahorita Está en el mercado De La Laguna Y en Chivrao Y ya está Pero fue Él fue Ídolo En su momento Allá en los 70 Ídolo Y alguien Que me conocí Yo ya grande Pero lo conocía Por papá Y me tocó En Jalapa Veracruz 2007 Estar en la función De campeonato En el mundo Ana María La Guerrera Torres Contra Mayela La Cobrita Pérez Y fue Algo grandioso Dos días Que lo conviví Le platiqué Lo que me hacía Papá Dice No tenía razón Tu papá Estoloto Raúl Ratón Macías Cómo no Se paraba El aeropuerto Para irlo a recibir Y Hasta la catedral Hasta la La Virgen de Guadalupe Lleno Podríamos decir Sin temor A equivocarnos Que quizás Fue el primer Gran ídolo Del boxeo mexicano El primer Gran ídolo Global Del boxeo mexicano El Ratón Macías El Ratón Macías Estaríamos Diciendo algo Correcto Si Porque dentro De esa etapa Era el Toluco López Pero eran Aguerridos Pero no llegaron A ser campeones El Toluco López El pajarito Moreno Y así Pero el Ratón Macías En esa época El Púas Rubén Olivares Otro que Acabo de subir Una foto Mis respetos Para él Carlos Zárate Cómo no No papá Pues por eso Te decíamos El Cañas Porque estás Flaco y Corrioso Y lo abraza Carlos Zárate Papá Tómame una foto Y se tomó Gran campeón Y le platiqué Cuyo Hernández Una noqueada Muy fea Que el papá Se sube Y le tira Patadas Al Cuyo Y se hace La bola La broca Y la comisión Ahí Prohibió Familiarse En la esquina Del campeonato Tiene mucho sentido Pero Pues es que El Cuyo Por los dos Invictos Campeones Y Había un Vígetote Por medio Pero ¿Qué? Te hubieras quedado Abajo ¿No? Subió Con Zárate Y dejó A Zamora Y los dos Eran invictos Mire que Interesante Salvador Sánchez Lo máximo Qué bruto Lo máximo Un boxeo Relampagueante Pega 23 años Se murió El muchacho Pivoteaba Boxeaba Estilista Tenía todo Tenía mucha Mucha energía Tenía Pues los grandes Ídolos A veces Se van pronto Sí También El hubiera No existe Porque dicen Y si ha peleado Con esto Y si ha peleado No No Peleó con lo mejor De esa época Demostró que fue No Pues le ganó A Suma Nelson Le ganó A Wilfredo Gómez Que fue una humillación Para Wilfredo Gómez Tremenda Él sabía que Según él Lo iba a noquear Pero no supo Lo que era Este canijo De San Juan San Juan De Puerto Rico No pero Salvador Tanquistengo Santiago Tanquistengo Así es Así es En el Estado De México Y pues salió En su carrazo Deportivo Y se mató En la carretera Y el sobrino Peleó con uno mío Ya El sobrino Y las batas Antiguas Y también Y se dejó El pelo igual Pero no Nada que ver Con su carrera La iban a proyectar Con Con la imagen De Salvador De Salvador Pero no No se pudo Igual que el sobrino De Mantequilla Nápoles Y bueno Hay veces Que Que dicen Que las grandes obras Las hacen Los grandes locos En Los Ángeles Vi Y también Era fuera de serie Pero no Para considerarlo Iron Pero si lo considero Fuera de serie Al Maromero Pais Como no No Era un Personaje Y allá Si su hermano De iglesia Mire Estaba Allá en Los Ángeles California Pero ese No le tenía miedo Ni a la muerte Ese cariño Y aparte Disfrutaba Hacerlo Era un gran espectáculo Había Chomen Cierto Sector Sector Tradicional Del boxeo Que no le gustaba Su vestimenta Su forma Pero tenía La técnica Pero a ver El tipo era boxeador Si era boxeador Si era boxeador Y luego Este Por supuesto Chávez Y Julio Pues Mis respetos También Y ahorita Pero Por supuesto Mire Este Como yo Como fanático Del boxeo Julio Es mi Es mi Es mi gran ídolo Este Y digamos Que eso Con En mis época Lo Lo Se identificó Se identificó Más Pero También En descargo Eso También Le pusieron En su momento Y esto Duele decirlo Si hubo muchos Bultos También Ah si Pues le llevaron La carrera Acorde a esa época No había Como ahorita Muchas cosas Que Son palpables De decir Ah pues le están Así es Ahí No había tanto internet No te das cuenta Pero Si veías Los récords Ahora Y dices Oye pues Este también No era Un león rasurado Era un flan Si Si no Pero Pero bueno Lo más Lo más grande Que ha dado este país Pero demostró Cuando Posiblemente Contra Taylor Que era un Un monstruo Si no Campeón olímpico Dicen Eh pero le hicieron El paro Le digo Espérame Cuando lo tumba A Meldick Taylor Si En 1988 Eso El donde se levanta Y En la mirada En otro lado El referee Está contando Richard Steele Van a tu camerino Y Y antes de pelear Peleas importantes A mi van Como ahora En Chicago Yo voy a hacer El referee Money Si Este oye Yo voy a hacer El referee Cuando yo diga Stop Para No quiero que Tires golpes Break Te separas Vos Sigues Si No quiero que Tires golpes Después Después de que Suene la Campana Si caes Yo te voy a Contar Te voy a hacer Preguntas No te puedo decir Ahorita Pero te puedo Preguntar Si tu no me Contestas O me diriges La mirada A mi criterio Yo voy a parar No te molestes Te estoy avisando En ese último Si claro Que si Dice Sigue Box Se acabó la pelea Y ganaba Taylor Pero cuando Cuando el le cuenta Ocho Puede seguir Puede seguir Y no responde Taylor Entonces hizo Algo legal No fue Ilegal No es cierto El buscaba Posalmana Pero Ah no se O disvariaba Luduba Si Que fue el que hizo La broma Hace un escándalo Y así es Pero el No coordinó Y eso te lo dicen Antes En el camerino Entonces cuando El refe Ve que no Y ahí se viene La bronca Y ahí Por eso Dan 10 segundos Porque Vuelves a oxigenar Está comprobado Científicamente Y él Ya cuando ve Él también Protesta Pero en ese Momento No No pudo Hay reglas Y esa pelea Para mí Pues consolidó A Chávez Independiente Como el gran campeón mexicano Independiente De lo que dices Claro Tuvo Pues hay que tener Descansos Si pones Puros Duros Duros Con la carrera De cualquiera No llega A ningún lado Pero el que tiene Esa facilidad Es el que llega arriba Así es Porque ya Entra un equipo Por decir un ejemplo ¿Por qué estoy orgulloso? Porque yo digo Con las uñas Pero Por el sistema Yo me siento Orgulloso De que llegamos Y le peleamos Al que sea Al tú Por tú Por el sistema Que implementé Y me ha dado Resultado Pero Simplemente Listo Vacas del pesaje Pues Vas deshidratado Le dices Ah pues Tu Gator Ya no traía Y Y ves La empresa En Sure Gator Se lo llevan Al cuarto Un litro Un litro De suero Glucosado Los ves En el Pasillo Del hotel Una persona Con el carrito Ellos con la Mascarilla De oxígeno Y luego Llegan a Desayunar Con un Nutriólogo Especial De lo que Deben de comer Y ves El impacto Visual De su Vestimente Equipo Maletas Llevan Doctor Llevan Nutriólogo Llevan Manoplero Llevan Mana Llevan Seco Y Cut Men El equipo Dices Cinco Y tu Solillo En la esquina Porque no te pagan Más que Pasaje De Mana Y Boxeadora Y te dicen Cuando seas campeón Del mundo Exígeme Más Boletos Pues Tu dices Bueno Pues A seguir Soñando Y es Cuando yo Pongo En mi Face Hay que Seguir Soñando Hay sueños Que se vuelven Dulces Realidades Canelo Pues En el 2007 C5 Iba A Mayela Contra Anabel Abisportis Por el Campeonato Nacional En Tepic Y Eh Vámonos En el lobby Este Vamos a La televisión Campeonas Este Van adelante Y usted También Aquí El manager De Anabel Rubén Dira Y volteo Y le digo Eh Pero ellos Está bien feo El clima Pues yo me paso Para atrás Y yo Volteo Y era Pelirrojo El otro Señor Así con Una maleta Y pues era Chepo Reynoso Chepo Y Canelo Y Canelo Cuando empezaba En Cuatro Round Por eso Es de alabarse Que él empezó De abajo Que está aquí Pues está manejando Lo que él quiere Pero tuvo que tener Una continuidad Un sueño Y se le cumplió Como yo digo Hay sueños que se vuelven Dulces realidades Y a él se le cumplió Y pues que lo Que lo critican Y todo Sí pero Yo sí lo vi Atrás de la camioneta Con frío Y el manager Y eso Eso también No se compra En ninguna tienda Del mundo La lealtad En el box Es muy raro Muy difícil Y él con lo Reynoso Porque apenas Te hablan a la oreja Y abandonas Al que te Al que te Estuvo apoyando Y esto Loto Y no No lo siento Pero yo voy para acá Y no te abandonan Y Y total Ya cuando quieres Volver acá Volteas Y dices No pues ya no Y él Nunca ha perdido La lealtad Con los reinos Con los dos Porque el otro Era el hijo Ese no intervenía Pero el papá Va teniendo Una deficiencia De física Y el hijo Y entró A Eddie Así es Sí pero El boxeo Debe ser Como cualquier cosa En la vida Tienes que tener Un objetivo Un para qué Para qué Quiero estudiar esto Para qué Quiero trabajar En esto Si no hay un para qué Va a ser vano Tus intentos De llegar A destacar Decía Papá Amigo No busques Ser el primero Cuando andaba En béisbol Primeros Hay muchos Busca ser El número uno Y número uno Nomás es uno Nomás hay uno Y pues eran Valores De De bombardeo De autoestima Que ayudaba Y pues Lógico Decías Y cuándo voy a ser El número uno Nunca Papá se equivocó No Era ponerte Un objetivo Sin límite Para que siempre Buscas Avanzar ¿Verdad? Claro Y pues así La vida Yo creo que El boxeo Como el béisbol Me he brindado Creo que Estoy feliz De tantos años A pesar de Tantas carencias Tantos sufrimientos Ahorita puse No entiendes Como Paquita La del barrio Día 23 Llevar 15 alumnos A Monterrey Y muchos me ponen ¿Para qué gastas? ¿Quién te obliga? Y esto Nada Me quedo callado Pero esos 15 Una experiencia De esas Los ayuda A seguir En su línea De estudio A no volver A las drogas A no volver A golpear A la mamá A no insultar Al papá A buena mujer Sí Entonces Ahí voy Oscar Me presta La van Pues sí Pero es van 93 Y 18 Imagínate Un choque Me hacen garras Aquí en Saltillo Periódicos Todo Yo corro Muchos riesgos Pero qué haces Para mover A 18 Ilusiones Apoyar a los muchachos Así es Me la juego así Y una experiencia Que serviría Para el que oyera Esto Yo no les aconsejo Hacerlo Yo lo voy a seguir Haciendo Toda la vida Bajo los mismos Riel Me llevé A 18 A piedras Negras Llegamos A piedras Bien contentos Unos cinturones Pues sencillos Ganamos La mayoría Puros De 18 16 15 Veníamos Y nos para En Un retén Primero está El retén De De soldados Y luego Un tramo De la fera Pues ya Me paré ¿De dónde viene? No Pues un torneo Este Todos son boxeadores Y estas muchachillas Todas Todas Todos ¿Y cómo les fue? La mayoría Ganamos O sea Son fregones Pues gracias a Dios No Pero tenemos Buen nivel Ok ¿De dónde Dices que vienes? O sea Te vuelven Pues de saltillo Mientras allá Preguntándoles En las otras Ventanas Ok Es tuya La camioneta Sí Pásale Y China ¿De dónde vienen Las mismas preguntas? Lo mismo En el siguiente retén No pues así 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 Ok A ver ¿Por qué traes Esas placas? Y por qué Estén Gomado Y pues la vida Me ha enseñado A ser verdadero Decir verdades Pierdes Amistades Y me ha tocado Siempre ese Estigma De que Pues te hubieras Callado la boca No A mí me enseñaron Mis padres A navegar Con verdades Y si se tenía Que hacer una mentira Le llamaban Una mentira Piadosa Que no llevara maldad Entonces me dice A ver A ver Este engomado Y esta placa No consigue Bájense No Nos bajaron Entre el monte Empezaron a preguntarle Pues veníamos En lo mismo En el objetivo Dijo ¿Y por qué traen? Le dije Porque son sobrepuestas Y yo no sabía Que ya había cambiado Ya en el código penal Ya está tipificado Como delito Ya Ya ahora si vas Al penal Y luego le digo No Pues son sobrepuestas ¿Sabes lo que hiciste? Te voy a llevar detenido Digo No Pues Nomás da mi chance Que hago con todos los muchachos Dijo Pues ahorita ya van a venir Por la La camioneta Este Y vamos aquí a la bodega Y a las oficinas Y eso Pues subieron a Suburban 93 También Una Yaguía Y llegamos Nos meten a todos Y cuando me meten a mí Para ficharte Ajá Entonces le digo Oye Me das chance Este Primero mando a todos los muchachos Es que están asustados Las muchachas Y ya Pues después Cubres este requisito No No Tú no Me vas a venir A ordenar Digo Dame oportunidad Están hasta llorando Sí Ya vi que te quieren mucho Pero ya le hablé al capitán Y esto que hiciste Te va a costar muy caro Y era día del padre Al otro día Ya El domingo Y pues nada Que fíjate Dios existe Donde dice Bueno Ve Como la doctora Corazón Ve Conténtanos Al cabo ya viene El capitán Y No Pues ya Mire Venga para acá Mire Usted Que es la mayor Mamá de ella Mayela Se van ustedes Venden la moto Que nunca usé Está en el gimnasio Municipal Paguen un abogado Porque me van a Llevar detenido Y llore y llore Todos No No se apuren No Pero es que Mañana es la día del padre Y usted por apoyarnos Sale Y ya Me abrazan Y Listo Ya llegó el capitán No Pues tipo estas Donde me ponen Con las Las medidas Y todo Soberón El capitán Y le digo Sí Y hago así El saludo Ey Ven 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 Habla con él Ven Soberón ¿Saben quién es él? Dice Alguien que yo Iba a verlo Pichar a la norte de Coahuila Porque subía el pie Hasta arriba Era una delicia Verlo pichar Y saben ¿Quién es él? Jugó así Aquí Aquí Yo estaba mucho Más joven O no Digo Sí Y ahora En el box Es este 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 Lo sigo Discúlpame Pero No vuelvas a hacer eso ¿Por qué? ¿Por qué Te trajeron aquí? Por un delito Que estás haciendo Digo No Y me pidieron Cinco mil pesos Y no Y ese es el error ¿Quién te los pidió? Pues cinco mil Los soldados Y cinco mil Aquí Y el que me Pues como diciendo Trágame tierra Me dice Bueno Eso lo veo yo Después con mi gente Vénganse Vente sobrano Y llega Están todos sentados Dice Listo Ya se van Pero una señora Que era mamá De una muchacha De quince años Entendió Ya se va Y se agarran Hijos de su ¿Por qué no agarran? ¿Por qué no agarran rateros? ¿Y por qué al profe? Cálmese Señor Ya lo estamos soltando Dice Que ya se van Ay Pádele Pádele Capitán Capitán Disculpeme Disculpeme Y ya Salimos Y dice Dice el capitán Oye ¿Y qué querías hacer? Porque me pasaron el informe Que querías hacer Lo que ustedes hacen Digo No Es que al último Le dije Pues dame chance Para que veas Que son boxeadores Porque según él Ya después No nos creía Que quería sacar Otro delito Dice A ver Hazlo Y salió Como con 10 gentes De las oficinas Digo Listo En círculo No hay manopla Ni nada Pero con las manos Pasa Pum Y no Pues hace cuenta Ya Pues admirados Del nivel De todos los chavos Listo Pues súbanse a la mano Y todos Vámonos ya Y medio nervioso Todavía De la emoción De que me conoció Y lo Profe Le hablan China Ahora que De parte del capital Que llegue a un oxo Les compre algo Y leche Gasolina Mil pesos No Pues olvídate No llevábamos Ya nada Y entonces yo Todos esos riesgos Sé que Un día Me acribiarán Si pasa algo Pero yo sé Que lo hice Con el corazón Lo hice Con valores Y lo hice Porque Ellos necesitan Cariño Amor Respeto Gente que Que crea En ellos Y yo creo Que lo seguiré Haciendo Bajo todos los riesgos Porque tú sabes Que salir Con un grupo Hasta seguro Debes de De llevar Por supuesto Y entonces bueno Yo así No ha sido Un viaje No Han sido Cientos Han sido Cientos Y te digo Si lo voy a seguir Haciendo así Me arriesga Lo que venga Y Y Dios Como digo En la esquina Y hasta donde Hasta donde La prótesis Aguante Y se ría Porque No yo creo Que Mire Es Otra vez Como empezó La Esta conversación Profesor Oscar Soberona Casima Lo salvó El box Y lo salvó El base Y yo creo Que En el deporte En la disciplina Están Muchas De las soluciones Para los Gravísimos Problemas Que estamos Enfrentando La inseguridad De salud De crisis De valores Y que gente Como usted Lo Lo siga Haciendo Para mi Es una Demostración Y lo que yo digo Mucho acerca Del box Que los golpes De la vida Están Mucho más fuertes Aquí abajo En la vida Que los madrazos Que se ponen Arriba En Arriba Del ring Claro La vida Siempre te va A golpear Muy duro Están mucho más fuertes Abajo Los golpes Que De la vida Que los golpes Y los madrazos Que sean Arriba Del ring Los Los boxeadores Profesor Y yo Solamente Tengo palabras De agradecimiento Para usted Por haber aceptado Esta charla Por abrirse Profesor Y Tantos Tantos Y tantos Alumnos Si Ahora sus hijos Este Entrenadores De box Y Haciéndolo también Con tanto entusiasmo Profesor Los gimnasios En Saltillo Y en Ramos Este Tengo La fortuna De ser amigo De los dos Y Créame Que 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 Solamente Hay agradecimiento El box Y el Base Y en especial El box Dan Dan Grandes Satisfacciones También Dan Grandes Madrazos Este Pero Las Las satisfacciones Son Son mayores Si La vida Te digo Siempre Te va a golpear Muy fuerte Inclusive Con una Enfermedad Que no esperabas O una muerte De un familiar La pérdida De un empleo La pérdida De un hijo Que es lo peor Que pudiera pasar ¿Por qué? Porque el ciclo Biológico Es nacer Crecer Reproducir Sin morir Por lógica Uno dice Pues me Me voy Pero Si muere El papá Se llama Viuda Si muere La mamá Viudo Pero cuando muere Un hijo No tiene Ni nombre Y entonces Yo pienso Que la vida Golpea En muchas formas Muy Muy fuerte Pero porque Dios también Tiene que ponerte Pruebas Para que En la vida Te enseñes A que Ganar Ganar No es triunfar El triunfar Es levantarte Cada vez Que Que la vida Te tira Y Te va formando El box Ayuda a formar Un carácter Férreo Que ayuda Para sobreponerse A penas Terribles Que Como dicen No se le desea A nadie Por supuesto Pero Yo creo Que Tienes Toda la razón El golpe Arriba Pues de primero Te puede asustar Pero ya cuando Recibes un golpe De box Y recibes un golpe Dices Prefiero mil golpes De estos Que Que lo que me dio La vida De perder A mi madre O a mi hijo Y entonces Ahí yo Estoy seguro Que cuando Bombardea uno A los muchachos En esta disciplina Ayuda a uno A formar Ese carácter Para Para Enfrentar Lo que Te va Deparar Tu destino A mi Me dolió Mucho Cuando Falleció Mamá Influyó Haber Abandonado El béisbol Profesional Yo podía Haber Seguido Pero no No entendí Que la vida Pues así Era A pesar Que ya traía Veinte Veintiún Años Y yo dije Ya no Ya no Quiero nada Pero Si me Preguntas Ahorita Con la madurez De entender Ya la vida Con todo lo que Me ha pasado Pues Yo le hubiera Seguido Y le dedicaba A mamá Todas mis Actuaciones Pero en ese Momento Me faltaba Esa Madurez Que ahora Se las transmito No diciéndoles Ah va bonito Mamá Va bonito Papá Sino subliminal Manejándoles Que la vida Va a ser Difícil Hasta en falta De empleo Y que no Por eso Se queden Tirados En la casa Listo Hay que salir Si hay que Juntar botes Esto Lo otro Pero Hay que tener Una Una Principio Autoridad A lo que Tú Formaste Es un núcleo Por decir Ahorita Que me decían Mis hijos Yo estoy Orgulloso Porque A lo mejor No me lo dicen Pero les transmití Ese gusto Esa pasión Claro Pero Pues los dos Son licenciados Porque yo Decía Yo tengo Que darles Una Una plataforma De que busquen Una estabilidad Y la plataforma Pues viene siendo El estudio A mis muchachos Les digo No se bajen Del vehículo Llamado estudio La única forma De trascender En los objetivos Que busquen Inclusive En la remuneración Porque De otra forma Pues no te van a pagar Más que lo que se te ofrece Acá Hay unas tabulaciones Mejores posibilidades Entonces ellos Creo que Te digo No me lo dicen Pero Pues para que Me dicen Al uno Es su hijo Igual que usted Y se vive Y grita Y nos apoya Y entonces yo me siento Satisfecho Que decía Papá Mi hijo El niño Aprende lo que ve Ahora veo A Julio Lo conozco A Julio César Chávez Por lógico No le digo Pero le despotrimos Contra los dos Contra Mar Y con Sí pero Pues tú ponías Ahí las cosas Y ellos empezaron Desde jóvenes Y entonces Recuerdo las palabras De papá No mi hijo El niño Aprende lo que ve Son unas Cerebritos Que son más inteligentes Que tú Y que yo Y sí es cierto Entonces ahorita El muchacho Volvió a caer Y anda muy mal Pues sí Pero No es que ya es adulto Él sabe lo que hace Sí pero De dónde viene El problema Claro Entonces A nadie se debe De criticar Cuando cae En un problema De eso Al contrario Quieres intervenir En lo que sea En lo que sea Pero busca ayudar Claro Pues como Pues todos podemos Caerle encima A cualquiera Nadie no es perfecto Por supuesto Pero si quieres ayudar Listo Desecha todo lo malo Y aunque sea Con un vaso de agua Ya lo ayudas Se tiene todo el día Que no toma agua Me explico Y ahorita Es muy dado A que todos Critiquemos Ah viste Ese malandro A lo mejor Venía a robar Y esto A lo mejor Se quiso acercar Porque Estaba buscando ayuda ¿Qué te parece El mejor restaurante Para presumir Agarra el 20% De propina Y no le damos Un peso Al que de veras Vemos que está Totalmente Deteriorado Y Y valoras Dice acá Nijo Acá lo hice Hasta por un ego De De ir con la pareja Con mi familia Así Que Que vean Que Que peso Y acá Aquí si era valores Ahora no Es que si le das Los acostumbras Bueno No le des dinero Disculpa Que se le ofrece No Mira Traigo una manzana No Es que si le das dinero Se lo van a ir a chupar No Hay muchas formas De No caer encima Y si puedes Si se puede ayudar Hasta Con una palmada Oye Te veo corrioso Así me ha pasado Vengo de Guatemala Y oye Me ayudas hermano Y que Le digo La mera verdad No traigo Oye Te ves corrioso Así es un deporte Si hermano Yo practicaba Box Ah pues Y mi orillo Mira Y ahí Ve Y ahí Y han ido Y los apoyamos Y luego Su sueño Es ir a Estados Unidos Pero si muchas veces Nosotros Actuamos en una forma Muy personal Y nos olvidamos Del entorno No vivimos En la sierra Solos Vivimos dentro De una sociedad Y si todos Y todos Yo creo Te vas a acordar Que Mijo Dile a la vecina Que que se le ofrece Vas a la tienda Y regando Y barriendo Las cunetas Ahorita No Que la autoridad Y que no pasa Por la basura Antes ni siquiera Había eso No me lo vistía eso Tú barrías Todo esto Y todos Teníamos una cultura De De apoyo Al vecindario Oiga Doña Juanita Que que se le ofrece Ah Tráeme un kilo De manteca Eso Y todavía venías Temme Y te dan tu propina Y ahorita Ya No Todo eso Se perdió Se ha perdido Mucho La Química De De comunidad De comunidad Así es Cada quien Como dicen El que tiene más saliva Come más pinola Traga más pinola Así es Y la envidia Parece Ah pues es que ese Por esto tiene Que esto Tranquilo Uno busca Y tiene lo que Busca Merecer No para envidiar A mí me tocó Oye Lléveme a la escuela Trae de carro A mi hijo Quien El maestro Y le pegó Y lo corrió De clase Y todo Ya de 14 años Pues ahí va Marta la piadosa Como a veces digo Pues yo Ando en todo Vamos Quien es ese Güey Y que El papá Y que hay Como está Soberón Que hay Oye Pues que maltratan Mucho este muchacho Esto es el otro Y pues yo soy Su manager En box Y venía Nomás a Pues enterarme En que puedo apoyarlo Dijo No mira Me raya el disco Enfrente de todos Y mira Ven Soberón Y el papá No Que tuvo De unos 28 30 años 32 años Salimos al estacionamiento Un carro Yetta Rojo Dice Mira Todo así Todo rayado Dice Y corrieron Yo le dije Que hasta que vinieran Sus papás Para pasar la dirección Y pues Mira lo que hicieron Y volteo Le digo No No De todas maneras Le dije Listo Discúlpame Listo Vamos a retirarnos Última vez Que me traes Esas cosas Donde tú sabes Que esto está mal Yo ahí Yo Puedo apoyar Lo que sea Menos Defiendo Lo indefendible Claro Y en lugar De andar Insultando al maestro Arregla la situación Con tu hijo Dile lo que Está haciendo Es lo peor De un individuo Dañado El patrimonio Claro Que con tantos esfuerzos A lo mejor Lo debe A 6 años Y mira lo que hizo Eh Yo creí que venía A defendernos No Mejor nos vamos A pie Adiós Nos vemos Yo te puedo llevar Hasta tu casa Pero si decir Sí Listo No No puedes defender Lo indefendible Y todo eso Es por la falta De lo que te digo Tiene que haber Personas Que les hagan ver Que Que crean En ellos Porque ellos Porque ellos Empiezan a rebelarse Al ver Que todo está en contra Y no hay apoyos Apoyos Puede ser becas En la línea Que cursen Claro A nivel Intelectual Deportivo Cultural Apoyos Apoyos En becas Apoyos En En solicitar Hasta para Para Estudios Libros Uniformes Logros Que voy a tal lado X Pero al no haber Ellos Forman un caparazón De rebeldía Y de coraje De envidia Y empiezan a crecer Los problemas Vengo un carro nuevo Y Si te has fijado El graffiti Ha bajado Y dices Tú no fuiste No Pero yo me siento Satisfecho Que Contribuí Les digo Ven Tú eres mi esposa A una luna Tú eres mi hijo Tú eres mi hijo Oigan Compré el bote De pintura Que nunca Había podido Me dieron un extra En mi trabajo Pero no puedo Contratar pintores Como ven Miren Conseguí cinco Los broches Dos con el compadre Si papá Vamos a pintar Y pintan Con orgullo Su casa Que le costó Un mundo Conseguir el bote Terminan Todos cansados Se cenan Algo sencillo Satisfechos Se duermen Y al otro día Toda grafiteada Te daría gusto No hombre Y lo No es que Acuérdate Tú andás Presumiendo Que el spray Y que A ver Usted Le daría gusto Que toda una familia Su ilusión Su gusto Su endrogamiento Que tuvo Con el bote Y al otro día Usted llegó No se vale De favor Todo mi alumno Que está oyendo Y que voy a seguir Atendiendo No lo haga Porque ¿Qué les parece Que se los hagan A usted? Claro No si profe No si Igual las muertes De que andan En pandillas Anoche Matamos a dos Y le di con un ladriazo Y les he pasado videos De las capillas Porque si te acuerdas Mi familia Era de Sí Claro Y yo iba a entregar Con las camarillas Que había Antes Las pasé Y les pasaba El dolor Ahí en Las capillas Y los hermanitos En la caja Y llorando Y gritándole Que pues Mi hermano ¿Por qué? Que te fuiste Le digo ¿Qué tal? ¿Verdad? Que no es De andarla chocando Y que anoche Han llorado Muchos Que saben Que han andado En pandillas Así Eh Échale ganas No profe Yo Yo Pues si participaba En broncas Pero Pues no veía Esto que usted Me pone crudo No te pongo crudo Te pongo realidades Claro Y ustedes Se sienten soñados Veinte contra uno Veinte contra dos Aquí el ring Es sagrado Y aquí vienen A desquitar Esa adrenalina Y entender Que la vida Si de verdad La quieres Vivir Con ese Ego De que Peleas Listo Aquí está un aparador Y no va a ser igual Subase Y no hay donde correr No profe Discúlpeme Por eso es cuadrado Y Chihuahua Y Chihuahua Pues los ves llorar Y sabes que han andado En experiencias Así Y dicen Probe ¿De dónde sacó Este video? Porque se veía Como antiguo Le digo Era cuando yo iba Y a lo mejor Y a lo mejor Diosito me hizo Tomar videos Pero yo Porque le decía Mamá ¿Qué pasó? Me dijo No es que Cuando fui a dejar El cubrecaja Pues tenías que ver A la persona Y a mí me impactaba Mucho Y siempre Me quedó De que Movían O hacían Está vivo O sea Yo me quedaba Eso Y una vez Me puse A tomar Así Nada Pues me tocó La hermanita Y el Chiquito Y Y había sido Muerto En una Riña Campal Entonces Eso me ha servido Ese material Creo Que Concientizaba Muchos A través De 20 años Ya Que tengo Ahí en la Escuela Municipal Arriba De 16 mil Jóvenes Y todos Se han llevado Estas experiencias Que te platico Se las platico A ellos Y muchas Que pues no hay Tiempo para contar Como la De la huella Digital Estoloto Y creo Que Que creo Que Dios Me escogió Y Y por algo Me puso A cubrir Esta función Porque En situación Económica Pues lógico Estoy Muy Muy Mal En el sentido De no tener Lujo No tener Un mueble Bueno Esto Loto Pero eso Pues el día que me vaya No me voy a llevar Nada Pero si me voy a ir Satisfecho Y como dice Ay profe Y si no existe Otra vida Y si no existe Dios Bueno pues nadie Me va a quitar Mi Satisfacción Actual Hubierto Así es Acorde a lo que yo Creo que me dieron De misión Ay profe Pero la No hay nada Bueno pues El día que sigas Dudando No vas a ser Completo En buscar Una felicidad Tienes que Creer en algo Y todo eso Digo Si no lo tengo De todas maneras Con que Dios Me dé saludo Y me dé Un pan Diario Para que quiero más Y Creo que me voy Feliz A lo mejor Hoy Mañana Dentro de años Pero estoy Satisfecho En mis 65 años Que he servido Norita Siempre fue algo Que me Ahí vivieron En mi casa Infinidad de gente Dice A papá Llora este Mijo O es mi amigo No mijo Los amigos Se van a contar Con los dedos De las manos Una no la vas a usar Y de la otra En toda tu vida Vas a bajar Uno o dos Concepto amigo Lo demás Son amistades Pero no le hace Pásalos Y ahí Dormían Se quedaban Toreros Boxeadores Gente que Hasta llegó A ser Muy grande A nivel Eh Político De puesto Político Dijo Sin raspar Muebles Director De Del instituto Estatal Del deporte Cuatro Años Decían Papá No hay leche Si Ah Pues Era un peladón Así No Pues no hay Y mi señora Marta Es que se lo comió Y que la verdad Y que un huevo Pues ahí Se le apoyó Cuatro años Al cien Sin ningún fin De lucro Cuando llegó A ser El mero Mero Ni Así Ahí va un chicle Ni las Ni el saludo No No Pero no me arrepiento Porque Porque todos seres Somos Individuales Y bueno Pues cuando llegan Pierden Los pies De la tierra Y no quieren Voltear A lo que Anduvieron No sé por qué Pero yo les decía Siempre Las estrellas Están en el cielo Y no reflejan Luz propia Tienen que reflejar La del sol Claro En la tierra Los puestos No son herencia Hoy estamos Mañana Quien sabe Y todo ese Bombardeo Cuando llegó A ser jerarca Yo dije No pa' mí Pero si me hizo Una humillación Que ojalá Y A lo mejor Sirvió esta entrevista Y mi hijo Piensa que Que yo no No lo sentí No Tráete a tu hijo Nolan Este Vi que se recibió Licenciado de educación Sí No tú Tráemelo Le voy a dar trabajo Y ya tú Debes descansar Tú eres mi segundo padre Pues ahí en tu casa Oye Que me citó Este Sale Sale Persona Eh pues yo Digo Digo Verdad Es pierdo amistad Jorge Jorge Y le digo Ah Me citó Bien vestido Todos sus papeles Todos sus Todos recibidos Oye Pues tu papá Ya está viejo Es mi segundo papá Este Pues ya no quiero Que trabaje Como ves Te voy a dar trabajo No Si pues acabo de recibirme Nolan es muy formal Pues que ando buscando Acorde a mi perfil Si hay manera Pues Adelante Si mira Vas a andar así En los gimnasios Y que esto Y que el otro Y Tan Correcto Y disculpa De que se trata Este Pues yo te voy a hacer Concentrados De lo que Voy a andar así Que salario Voy a tener Para Pues yo Con mi esposa Empezar a A ver situaciones De donde Donde vivo Y todo Cuanto voy a ganar Normal Y dice No Como ves Este Vas a empezar ganando Mil cien pesos Por quincena No hombre Se levantó Nolan Papá No sé Si te quieras Quedar Yo me retiro Pero yo Si soy licenciado Y es una burla Lo que le estás diciendo A mi padre Se fue Pero el no vio Que dio Después me Puse Le dije De que se trata Que Por que me hiciste eso No mira Es que yo Ahorita es lo que Le puedo ofrecer No 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 Pero esto si No tiene madre No tiene madre Le dije Por que Porque Ya Pues mi hijo Se fue aguitadillo Iba ahí En vestido Ya ni lo alcancé Y El puede estar Cien por ciento Seguro Que esa frente Esa humillación Yo la cobré Ahí En muchas formas Con eso Que él dijo Yo si soy ingeniero Yo si soy Licenciado Fue una pedrada Sobre lo que Yo le dije Va cagón Navegas así 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 Y Él no supo A lo mejor Pensó Papá defendió Más A este Cuate Que a Que a mí ¿Verdad? Pues no fue así Pues Nolan va a estar Viendo Le mandamos Por cierto Saludos A todos sus hijos Muchas gracias A quienes Queremos Y admiramos mucho Y Nolan va a estar Viendo esto Seguramente Un Oscar Y yo lo que Quiero decir Para Para finalizar Es que Que la vida Nos da sus retos Este Y nos tumba Como en el box Cuando nos noquean Y hay que levantarse Pero al final Cada quien Tiene lo que merece Y esta persona Jorge Chabón Pues tiene Lo 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 que Lo que Merece De la vida Y usted Usted también Tiene lo que merece De la vida Que es el reconocimiento De tantos Y tantos Alumnos Eh Que ha salvado De muchísimas situaciones De riesgo Y que hoy son Gente de bien Gracias Al box Eh Yo le agradezco Que nos haya aceptado La La invitación Don Oscar Y Y Y hay que seguirle Porque 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 todavía No ha sonado Ni siquiera El octavo round Eh Hasta que suene El último Hasta que suene La La campana Y sabes Quien va a sonar La no el campanero La va a sonar Dios Y para despedirme Yo a todos Les Siempre les digo Duden de todo Menos de ustedes Pero Después Viendo la situación Con ellos En que te digo Que Hay que Dudar De todo Menos de ellos Tuve que meter Algo De que yo sentía Que Debería De dárselo Y es Duden de todo Menos de Dios Y de ustedes Y la vida Pues Hoy estamos bien Mañana Quien sabe Así es que Cada instante Que Dios Te dé Busquen Ser felices Busquen Dar la felicidad A sus padres O a su núcleo Y Siempre se ríen Que les digo Y acuérdense Los quiero Y me quedo corto Y eso Que profe Le digo Pues es una frase Cubana No hay límite Los quiero Y me quedo corto No hay límite Ah no Y todo eso Pues te doy Gracias por este Espacio Hombre Gracias a usted Y pues ojalá El que lo vea No vea Como una situación De crítica Ni mucho menos Es algo Que Pues Da gusto Saber que Vivimos en una sociedad Y si estas Anécdotas Historias Experiencias De vida Pudieran Apoyar Algo positivo A la persona Que lo oiera Pues a todo dar Y si no Pues que conozcan Algo de De mi ¿Verdad? Hay mucho que Conocer Aprender Y yo estoy seguro Que va a llegar A muchas personas De lo que puede Hacer La disciplina El deporte Y Refiriéndome A un deporte En especial El box Que es lo que Nos tiene aquí Nuestra gran pasión Así es Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias A ti Marco Y Que Dios Siempre te cubra Con bendiciones Salud Lo demás Tú lo sabes hacer Muchas gracias Y a quien nos ve Nos escuchan Les agradecemos Que nos hayan acompañado En este episodio Y nos vemos En el siguiente Gracias 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 a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos